Siempre él, porque acá la que estaba equivocada siempre era mi prima, y bueno, y era que ella le estaba pidiendo ayuda a mi tía, para tratar de separarse, terminó uno para cada lado, exactamente, y no llegara a esto, exactamente, porque para mí estaba amenazada, ajá, está amenazada, qué sé, con una persona así, no sé, como un arma en la cintura, yo sé qué militar, qué sé yo, me entendés, amenaza de los hijos, la verdad que y uno se asusta, hoy día a la mujer, mirá todo lo que está sucediendo, yo veo en el noticiero todos estos casos, y yo miraba y ya me ponía mal, imagínate, ahora estoy viviendo yo esto, ahora le pasó a mi prima esto, mañana puede pasar a cualquiera otro. Estamos acá, Walter, con Gabriel Cartañá, que es psicólogo, un poco para hablar del perfil, de este asesino, de este hombre que hizo esto tan aberrante con su mujer, ¿qué opinas, Gabriel, de este caso es terrible, un caso de violencia, un femicidio? Pero un hombre que sigue con su vida, como si nada hubiera sucedido, ¿no? Acaba de matar a su mujer, la descuartizó, la metió en un bolso, y sin embargo se fue a trabajar, fue a comer con los padres de ella. Se fue a trabajar, sí. A ver, las preguntas son dos, ¿por qué la mata? ¿para qué la mata? Que se responden de manera distinta. Lo que yo supongo que la mata porque ella lo iba a dejar, y para él le resultaba intolerable que la deje. Vos podrían decir, bueno, pero al matarla tampoco la posee, porque ella está muerta, es verdad. No es por eso, la mata para evitar algo, la mata para evitar lo que iba a sufrir él si él ya la dejaba. ¿Me seguís? Hagamos de cuenta esto. Es una locura igual lo que estamos escuchando. Sí, obviamente, ¿estamos explicando? Es verdad, sí, es verdad. La mente enferma. Bien, a ver, te lo pongo en estos términos. Diego está casado con su mujer, si su mujer lo deja o amenaza con dejarlo, Diego va a sentir, primero, la tristeza de perder a alguien que ama. Pero además va a saber qué es lo que se viene, que va a haber un periodo en el cual la ex, porque pasa a ser ex, la ex mujer de Diego va a tener unas libertades, por ejemplo, de elegir a otro hombre, que eso lo va a angustiar mucho a él. ¿Cierto? Con esta mujer muerta eso no ocurre. Entonces él lo que siente luego del crimen es alivio. Por eso se puede ir a trabajar, por eso se puede juntar, porque después de matarla estaba aliviado, porque se había quitado la posibilidad de algo que lo angustiaba mucho. O sea que él no tenía conciencia, o sea, sí en el momento de matarla, no vamos a decir que no, pero digo, después es como una justificación que arma su cabeza. Porque cómo convive con el cuerpo de su mujer, ahí va a trabajar, vuelve, habla con los padres. Lo que pasa que, a ver, cuál es la diferencia en estos casos, ¿no? En los casos donde hay amores, desamores en realidad, ¿no es cierto? Porque este hombre o otros hombres se terminan suicidando, o otras parejas, no quiero ponerlo en términos de género, otras parejas frente a una ruptura se terminan suicidando y otros terminan matando. El que se suicida es el que reconoce el derecho al otro a irse, pero le genera mucho dolor y no quiere afrontar ese dolor. Entonces se mata, para evitar el dolor que se le viene. Pero él hizo correr esa versión, o sea, él plantea... El que no le reconoce el derecho al otro a irse, porque la objetiviza, la considera un objeto, no un sujeto, es el que mata. ¿Quién sos vos para dejarme? Vos no tenés derecho a dejarme, porque dejarme me implicaría a mí un dolor que no estoy dispuesto a afrontar por una decisión tuya a la cual no reconozco el derecho. Y en ese momento, doctor, ¿cuánto pesa la idea, volviendo a lo que decía Mariana, de que va a haber un castigo por ese acto? No, no, no. Más allá de esto que usted llama alivio... En esa idea, en ese momento, lo que hay es la falsa idea de la impunidad, de que se va a salir con la suya. Porque lo que suele conjugar con esto es una sobrevaloración. De sí mismo. De sí mismo. Creen que son tan brillantes que no van a ser descubiertos. De hecho, bastante torpe. Fue bastante torpe. No fue muy difícil descubrirlo. Dejar el cuerpo tuario. No necesitamos hacerlo con el cuerpo para descubrirlo. No, claro. El hombre fue muy torpe. Pero él probablemente, ¿no es cierto?, en esto de ir a comer con los suegros, el hecho de ir... Él se creía muy brillante. Miren cómo engaño a todo el mundo de que puedo mantener una vida normal habiendo hecho algo tan extraordinario como matar a una persona. No fue tan brillante. De hecho, una de las cosas que suele pasar es que, y siempre lo aclaro, se habla de los psicópatas, ¿no? Porque claramente todo hombre es un psicópata. Se habla de los psicópatas y enseguida creemos que tenemos frente a Aníbal Lecter. Sí, claro. Aníbal Lecter, además de... Es personaje de la televisión, ¿no? Además de ser psicópatas, era brillante. La mayoría de los psicópatas no son brillantes, son muy pusilánimes. ¿Y es parte de la patología autopercibirse brillante? ¿Es parte de esa psicopatía? Es parte de la patología la sobrevaloración. Pero tienen capacidad de daño, ¿no? Todos tienen capacidad de daño. Claro que tienen capacidad de daño. ¿Y se animan a hacerlo? Sí, claro. Un niño con un arma descargada a los 5 años tiene capacidad de daño. A ti es lo que le contaba. Eso no lo convierte en rambo al niño. ¿No plantea una relación de desgaste a través de años? Probablemente sí. No, ahí se plantea el hecho aislado, aunque recién sale el primo y plantea otra situación. Como que la tía un poco como que apaña la... Estas cosas no ocurren aisladamente. Que nosotros no sepamos la historia no significa que no haya una película anterior. Entonces siempre hay señales antes, ¿no? Exacto. Y una cosa, fíjate que lo que le preguntaban a la tía es un error muy común. No estoy criticando a nadie. Pero se le preguntó varias veces, yo estaba fuera de cámara escuchando, pero escúchame, ¿alguna vez hubo un gesto de violencia? ¿Alguna vez le levantó la mano? Porque creemos que la situación pasa a ser peligrosa cuando hay violencia física. No, señor. La situación ya era peligrosa antes. Cuando se irrumpe, cuando se viola la intimidad, cuando se irrumpe la libertad de decisión. ¿Alguna vez hubo un gesto de violencia física.